Mire, la situación realmente es bastante preocupante, desde que se anunció en la segunda ola. Realmente nosotros estamos muy preocupados porque el promedio en realidad de fallecidos diarios es casi, por decir, 2.5, ¿no? Porque tenemos casi como 90 fallecidos diarios. O sea, podríamos decir, bueno, si lo redondeamos, dos fallecidos diarios, porque hay días que hay más, hay otros días que hay menos. Y esta situación realmente nos preocupa bastante porque, como usted sabe, ¿no? Nosotros brindamos ese servicio, pero el problema es que no hay oxígeno, no hay camasuzzi. O sea, la gente se está muriendo por parte de oxígeno y eso es grave. Ahora, ¿puedes decir que esta segunda ola es mucho más agresiva que la primera? En la realidad yo pienso que sí, porque la frecuencia, digamos, rápida de infección se ha incrementado. Y la letalidad incluso ha subido. Entonces, lamentablemente, ahorita, bueno, de acuerdo a las últimas disposiciones de gobierno, nos han bajado de extremo o muy extremo a niveles de alto, ¿no? Pero creo que hay una equivocación porque la situación está grave todavía aún. Y esas medidas hacen que a veces la gente baje la guardia. Y eso en realidad es bastante preocupante. Ahora, ¿los fallecidos entre qué edad son? Miren, hay fallecidos jóvenes, realmente hay... O sea, no necesariamente son de la tercera edad, como antes. No, son de la tercera edad. Realmente sorprende esta vez, porque hay fallecidos de 32 años, 34, 36 años. Y eso no sucedía en la primera ola. Ahora están, digamos, haciendo esa frecuencia que es bastante, como le digo, preocupante. Y nosotros estamos muy preocupados en ello porque, en realidad, los contagios están en la calle. Y no sabemos quién es el que tiene COVID y cómo ya deberíamos cuidar. Ahora, ¿y cómo está la capacidad del cementerio, tanto de acá de Guaraz como de Chubayó? Bueno, como usted sabe, en el caso de Chubayó, el problema son las lluvias. Gracias a Dios, bueno, ha parado un toque. Estamos avanzando, estamos avanzando con algunas camas más. Y ya tenemos ahorita prácticamente para poder brindar eso, ¿no? Pero, bueno, por ese lado. Y aquí en el Cemiterio de Villón, bueno, la situación sí, como digo ya, no es mucha la oferta que tenemos. Pero sí, por el lado de Chubayó, bueno, las tumbas son el celo.